Shalom. Vemos aquí, la fecha es martes, abril 26, año 2016. Son las 2.27 de la tarde, 2.27 pm. Vamos a continuar con esta presentación, la cual se ha alargado bastante, sin embargo, pues que así sea. Y vamos a iniciar con un pasaje que queremos comunicar, es de gran significancia, al menos eso creemos en lo personal, pero estamos seguros, muchos van a estar de acuerdo con esta posición. Y realmente debe animarnos para recibir que Jesucristo es el Salvador, quien Su Majestad Imperial, que se ha enviado a nosotros. El libro, del cual hemos utilizado pequeños dichos de Su Majestad Imperial, los cuales son extraídos o han sido sacados de discursos completos de Su Majestad Imperial. El libro es titulado algo por el sentido de la sabiduría de la mente del emperador Jalí Selassie I. Y pues, empecemos con esto, bajo la sección o el capítulo titulado Paz, Shalom, Selam. En el reflexionar sobre la vida, la bondad, humildad y sacrificio del Salvador del mundo. En el ver o el mirar, en el considerar las leyes cuales Él nos ha entregado, las leyes cuales Él nos ha dado. Cuánto mucho debemos ser nosotros avergonzados de llamarnos cristianos, de llamarnos un pueblo o una gente cristiana, una nación cristiana. Y aún así no seguir en sus pasos. Si habríamos sido nosotros pueblo o gente cristiana, si habríamos sido nosotros pueblo cristiano, gente cristiana. Si habríamos sido nosotros dignos del nombre, paz hubiera reinado sobre toda la faz de la tierra. Y hubiéramos ascendido o hubiéramos subido al nivel de esos ángeles inmortales que siempre glorifican a Dios, al Dios eterno. Y las gentes del mundo, de este mundo, no más permanecerían, no más permanecerían, disculpen, no más permanecerían divididas en campamentos hostiles. Para todo el rasta que no quiere entrar a la reverencia del ras que es la cabeza, todo aquel que no quiere dar reverencia al buen ejemplo que ha instituido y establecido Su Majestad Imperial. Testificando a nosotros la verdad en que Cristo Jesús, nuestro Señor negro y salvación, es en realidad Él quien Su Majestad nos ha testificado y enviado a seguir el buen ejemplo. Para todos nosotros quienes queremos luchar sosteniendo nuestros propios pensamientos y opiniones, es algo que considerar para hacer el cambio necesario para en realidad ser nosotros dignos de siquiera tomar el nombre Rastafari. ¿Cómo debemos nosotros pretender que hay orgullo, honor o gloria en tomar para nosotros su nombre y robarle de lo que Él nos ha entregado y lo que tenemos que ofrecer al resto del mundo? Si en realidad fuéramos dignos nosotros del nombre Rastafari, entonces sin duda aceptaríamos primeramente con completa obediencia lo que Su Majestad Imperial nos testifica con la máxima claridad. Cristo Jesús, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor negro, es quien es, el que Él es, cual ha sido enviado a nuestra salvación por la misma orden y proclamación de Su Majestad Imperial que es la Majestad de Zelasi. No debe de haber confusión, no debe de haber duda de que esto es lo que se requiere de nosotros. Lo voy a repasar de nuevo y recuerdo que esto se encuentra, bueno, esta frase extraída de un discurso de Su Majestad Imperial categorizada bajo el título Paz. Esto es lo que tiene que decir, lo voy a repetir porque es muy necesario acabar con nuestros prejuicios y nuestras costumbres y tradiciones heredadas por la generación antepasada y realmente ejercer completa obediencia a Él. No solamente a Él, a quien nosotros clamamos seguir, pero si es que así es, entonces cómo no seguir en sus pasos, así como nos advierte aquí. Y dice, en el reflexionar sobre la vida, la bondad, humildad y sacrificio del Salvador del mundo, en mirar, en ver, en considerar las leyes cuales Él nos ha entregado, nos ha dado, cuánto mucho debemos nosotros estar o ser avergonzados de llamarnos un pueblo o una gente cristiana. Y aún así, no seguir en sus pasos, si habríamos sido nosotros, pueblo o gente cristiana, si habríamos sido nosotros dignos del nombre, paz hubiera reinado sobre toda la faz de la tierra y hubiéramos ascendido o subido al nivel de esos ángeles inmortales que siempre glorifican a Dios, al Dios eterno, al Dios de los siglos, el Olam, y las gentes del mundo, no más permanecerían divididas en campamentos hostiles. Aquí, o sea, tanto que hay que comunicar acerca de esto, es clara que la responsabilidad de aquellos quienes habitan este mundo, últimamente, está bajo nuestro cargo. No es necesario cambiar el mundo, es necesario cambiarse a uno mismo. El hecho que somos el pueblo quienes somos es de gran significancia y es lo que afecta al mundo más que cualquier otra cosa, cualquier otra acción, cualquier otro pueblo. Si nuestro comportamiento es digno de ser en nosotros el nombre Rastafari, darle el contenido y darle el significado que requiere. Entonces, el resto del mundo no más permaneciera divididos en campamentos hostiles. El mundo se mide de acuerdo al número del pueblo de Israel. Ahora vamos a repetir rápidamente los dichos que habíamos comentado anteriormente y igual se encuentran en este pequeño libro titulado Sabiduría de la mente de su majestad imperial, Halis Lazo I. Primero, el ultimado recurso de una nación es urgente, al menos que esta nación sea empleada para el beneficio de la nación. Disculpen, al menos que este recurso sea empleado para el beneficio de la nación. Hasta que, o al menos que el bien latente, cual representa ese explotado al máximo extenso para el bien común, la nación, es de debilitarse. Pobre en espíritu, faltando en éxito. El siguiente dicho que habíamos repetido anteriormente, continúa diciendo Es un táctico sano de estrategia militar, atacar donde la defensa del oponente es más débil. Y por supuesto que es estrategia sana, para que todos nosotros nos muevamos adelante, donde tal movimiento es despejado y libre de dificultad. Ahora, ¿qué es lo que intentamos presentar? Intentamos comunicar la necesidad de que cuando vamos a emplearnos para el bien de la nación, cuando vayamos a despertar el espíritu, debe ser en ninguna otra forma o ningún otro espíritu que no sea en el de Cristo Jesús. Cuando vayamos a movernos adelante, ¿qué significa esto? Movernos adelante, ser el racer, el frente, estar siempre al frente del frente incluso. Ser la cabeza y no ser la cola. Estar adelante en el pensamiento y así manifestar la obra perfecta. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué se requiere de nosotros? Pues primero es la palabra. La palabra que sea buena. Y si la palabra es buena, sin duda, la acción que es de seguir, habiéndose establecido desde la fundación, desde antes de la fundación de la creación que se está poniendo en práctica o en obra. Ahora, sin duda, el éxito es asegurado estableciendo el fin desde el principio, haciendo contrato con nosotros mismos. ¿Qué es mana? ¿Qué es lo que intentamos hacer? ¿Qué es el plan? ¿Qué es la estrategia? ¿Qué es el motivo por el cual deseamos actuar? Recuerdo a todos que somos libres. Tenemos la completa libertad de actuar y hacer las cosas que queramos. No hay límite, nada existe en esta experiencia que sea malo. Todo es bueno si vemos las cosas a través de sus ojos. Y al hacerlo, habríamos nosotros garantizado que no nos hubiéramos extraviado del buen espíritu que es en Cristo Jesús. Antes de que algo fuera, es la palabra. Hay que pensar y examinar y juzgar apropiadamente qué es la acción que pensamos tomar. Ahora, esto es en relación a una comunicación oficial que enviamos al radio discipulado bajo el Black Talk Radio. Una oportunidad que se ofrece y nosotros la aventajamos o la utilizamos a nuestro provecho en comunicarnos varios días durante la semana a través de las líneas de teléfono presentando este show de radio para nosotros dentro de la Sociedad León de la Tribu de Judá. La pregunta era, ¿es correcto invitar a una persona, a un extranjero que no sea de la nación? Pues nosotros decidimos si es correcto o no. Todo es correcto si lo hacemos en su apropiado orden y como se debe de manifestar. Así es que estamos en completa libertad de hacer nosotros lo que deseamos, pero también estamos responsables de asegurarnos que lo que vayamos a hacer es lo correcto. Y es cosa tan sencilla como dirigirnos con estos pasos que vamos a presentar para asegurar el triunfo desde antes que la obra se ponga en... siquiera empiece en su construcción y antes de que la obra se ponga en práctica. Un segundo. Ahora, la pregunta... Bueno, el consejo el cual enviamos a los miembros de la mesa directiva del radio disipulado, el consejo en relación acerca de la pregunta... ¿Debemos invitar a extranjeros al show de radio? ¿Sí o no? Bueno, pues como mencioné, podemos hacer lo que deseamos. Nos podemos organizar y llevar a cabo cualquier obra que se nos ocurra. Pero la clave está en la meditación y el contrato que nos vamos a permitir nosotros en donde libremente vamos a garantizarnos la libertad a la cual nos vamos a limitar por nosotros mismos para actuar en armonía con la voluntad de Él a quien seguimos, a través de Él en quien somos. Vamos, vamos aquí. Para empezar, y esto lo menciono porque pues todo trabajo, toda obra es distinta en este caso, el invitar a un extranjero al show de radio, para empezar tenemos que establecer una cosa. Esto es una comunicación o es una obra que se debe clasificar como asunto externo. No es un asunto interno en que no vamos a invitar a un conocido fiel y verdadero Rastafari al show. Entonces eso cambia toda la actitud en la cual nosotros llevamos a cabo la agenda. Las cosas se deben de llevar a cabo muy diferente. Ahora, acerca de algo que mencioné, en el sentido de que mi hermana en lo personal es muy movida con los sentimientos y emociones que no sirven para nada más que para desviarnos en el buen camino que podemos estar, al menos que podamos controlarlos en perfecto balance y equilibrio. Ella movida por estas olas de emociones y sentimientos, creía necesario demostrarle que nosotros no somos como aquellos. Ahora yo menciono que nuestra agenda, nuestro propósito como Rastafari no es convertir al mundo. El mundo es lo que el mundo es. Quien seas Rastafari es desde antes que la creación haya sido. O lo eres o nunca lo has sido. No estamos aquí para convencer a nadie. No estamos aquí para demostrar a nadie. No importa quien crea y no cambia el hecho que Rastafari es verdad. Piensen lo que piensen. Tengan los extranjeros las opiniones que tengan. Eso no es de importancia. No estamos aquí más que para hacer la voluntad de él, quien nos ha hablado, a través del seguir, a quien nos ha enviado. Nada más. Eso es nuestra primera responsabilidad. Hacer el cambio personal. Y el mundo solo, todo cae por su propio peso. Pero nosotros somos el frente. Nuestra preocupación principal es actuar en el orden adecuado y apropiado para el pueblo, si es que somos apartados. Ahora, claro somos apartados, pero siempre va a haber ocasiones en donde tenemos que comunicar con los extranjeros. No hay nada malo de eso. Siempre debemos actuar como buenos vecinos. Debemos poner el ejemplo. Debemos ser rectos en nuestro comportamiento. Evitar confrontaciones. Evitar toda distracción y toda cosa que nos cause dificultad en nuestro camino. Debe este progreso. Ahora, bueno, veamos aquí cómo continuar. La primera pregunta es ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué es lo que pensamos hacer? Tenemos que tener un propósito. En este caso, la agenda fue ¿debemos invitar a un extranjero al show de radio? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué es? Es eso. Eso es lo que se propuso. Bueno, de hecho se mencionó, pero yo tomé la libertad para moverme adelante antes de que nosotros mismos causemos una distracción o una dificultad en el camino que debe ser despejado y libre de obstáculo. Así es que nos movimos hacia adelante para hacer la cabeza y prevenir antes de tener que testificar a lo que ha sucedido en nuestra contra. Debes de eso es mejor adelantarnos y evitar algo que sea en nuestra contra y alinearnos si es necesario para que sea a nuestro progreso y beneficio. Es tan sencillo como eso. Pensar adelante. Y si la idea parece ser mala o equivocada o no eficaz, es cuestión de resucitar la idea, pero perfecta, haciendo los cambios necesarios para que sea una buena idea. Y vamos a continuar comunicando exactamente cómo lograr eso. Y tengo que mencionar que lo que voy a presentar hoy no es la única forma de cómo ejecutar con triunfo esta idea que presento. O sea, pueden haber distintas formas y métodos de llevar a cabo este concepto que inevitablemente tenemos que llegar a entender que es correcto. Y nos conviene y es necesario. Pero también presento la verdad de que no es limitado a lo que se me ha entregado a mí poder comunicar. Hay muchas formas en las cuales podemos llegar a la misma conclusión, nuestro progreso y avance. Ahora, de hecho, ¿qué es el motivo? Ya que tenemos una agenda, bueno, vamos a lograr esto. ¿Qué es el motivo? Que es el espíritu detrás de este pensamiento y para poder juzgar y analizar nuestro pensamiento para después saber si es algo que debemos continuar luchando para ejercer. O tal vez ocupe modificaciones para alinear con su voluntad. Porque lo que nosotros piensemos, lo que quiéramos hacer, realmente no importa. Lo que importa es su voluntad. Ahora, si hacemos algo y no está alineada con su voluntad, tenemos toda libertad para contratarla o modificarla de manera que sí va a ser a su voluntad. Eliminando la carne y el deseo personal a lo que debe ser, no nuestra voluntad, pero aquella la cual se nos ha demostrado a través de los ejemplos, las personas ejemplares que se han manifestado a nosotros. Guardando la palabra como la gloria principal que nos mantiene unidos. Porque en la Biblia encontramos el punto de reunión, no solamente para nosotros como una nación, pero siguiendo detrás de nosotros el resto del mundo. Encuentra que en la Biblia nos podemos reunir, sin importar nuestras posiciones respectivas, por más lejos que piensemos estar uno al otro. Todo eso se acaba con la proximidad de nuestro corazón en el ser uno con nuestro Padre que nos ha enviado al Hijo en quien somos en el Padre Uno. Que no haya confusión, bueno, veamos, veamos, tenemos toda libertad para hacer algo bien, algo correcto, lo cual en cualquier otra circunstancia o de cualquier otra forma o manera se puede ser interpretado como algo que es incorrecto, algo de vanidad. Debemos tener propósito y significancia, debe de haber significancia en nuestro pensar y en nuestro hacer, en nuestra obra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué es la motivación? ¿Qué es el propósito? En el principio fue la palabra. Esa palabra en el griego es en lugar de verbo, disculpen, en la versión Reina Valera 1909, dice en el Santo Evangelio según San Juan, el primer verso dice en el principio es el verbo. Bueno, en lugar de verbo, el griego nos dice logos, la logia, la lógica, la razón por qué, qué es la razón, qué es la motivación y bajo qué espíritu o en qué espíritu vamos a funcionar. Ahora, va a ser un poco complicado porque en el inglés es fácil decir who, when, why, where. Son cinco palabras que inician todas con la W y expresan lo que al parecer en el español se puede expresar con tan solo una palabra, qué. Who, who se puede traducir como qué o quién, disculpen, quién, what, lo qué, when, en qué área o en qué lugar, o sea, en qué cuándo, en qué tiempo, y why, por qué, where, dónde. Ahora, vamos aquí, debemos, ya que tenemos un pensamiento debemos analizarlo y juzgarlo y debemos hacer estas preguntas y estas preguntas en las cuales pues al parecer en el español todas de alguna forma u otra expresan el qué, el qué, el qué, lo qué, cuándo, o en qué, por qué, y dónde. Ahora, estas, y disculpen si no es tan, tan claro, pero se complican las cosas cuando no, el, el, cuando pues, o sea, esto lo hicimos en inglés y pues nos damos cuenta que un cambio de, de, de lengua pues puede complicar las cosas a veces, pero haremos lo mejor que podamos. Todas las preguntas que se pueden hacer, que van a poner en juicio, que van a juzgar la origen y la motivación y que va, o sea, la naturaleza, la fuente de, de nuestro pensamiento, lo que tenemos pensado llevar a cabo, la obra que pensamos lograr. Todas las preguntas que se puedan hacer debemos hacerlas y debemos de hacerlas con el, con, con el, el punto principal que, a través del cual vamos a analizarla, la, las, hacer las preguntas en relación a, a nuestro progreso, a nuestro, a nuestro bienestar, no a nuestro mal, a nuestro beneficio, que, que, que está bien para nosotros, que, que es lo mejor para nosotros, que, que nos va a ayudar a nosotros. Ahora tenemos que, eh, hacer preguntas que se relacionen a nuestro progreso, pero en relación o respectivas a todo lo que nos rodea. Y en esto viene la cruz. Bueno, principalmente en, en esta, eh, 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 primeramente viene la estrella de David. Siete puntos. Estas preguntas se deben de hacer considerando la esfera de influencia la cual nos rodea. Y si algunos se quieren imaginar, eh, la estrella de David, pues es exactamente lo que nos va a dar, eh, eh, el punto de vista completo para poder hacer una, una decisión que sea justa, correcta y, y a nuestro bien. Y no cause obstáculo en nuestro camino, y no cause dificultad, pero, pero nos, nos ayude en nuestro adelanto, en nuestro progreso, en nuestro movimiento. Haciéndonos más fuerte y no debilitándonos. Eh, por ejemplo, en la estrella de David, el centro, no se, no se ve, no existe. La estrella de David tiene seis puntos, pero el centro es el punto de reunión, y debe ser la palabra, el corazón, la razón, el espíritu, el motivo, el motor principal, el primer movedor de la, de lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a examinar nuestro alrededor, nuestro ambiente, lo que nos circula, y vamos a ver, a través de, el cuestionar, vamos a ver la luz, si es que la hay, en la obra que pensamos, poner en práctica. Y, y entonces vamos a poder, poner nuestro pensamiento sobre la cruz, y medir, el balance y el equilibrio, que tanto positivo, que tanto negativo, y encontrar un equilibrio en donde, no nos afecta, en que, en que hay un balance, pero nos, nos adelanta, en, en movimiento, positivo, en el progreso. Bueno, no sé si eso se, se escuchó, bastante claro, pero, continuamos. Veamos aquí, cómo continuar, cómo continuar. debemos poner el pensamiento bajo, bajo juicio, hacer las preguntas necesarias, y relacionar las preguntas, a nuestro camino, progreso y movimiento. Debemos tener, actuar como si, uno está en un, en una corte legal, y juzgar, el caso, hacer el análisis, examinar, la evidencia, y entonces, ver, el balance, que presenta, y si es necesario, crucificar, o eliminar, lo que no es, a nuestro, a nuestra ventaja, a nuestro provecho, y entonces, transformar, la idea, porque, les digo, que no porque algo resulte, bajo una corte legal, no porque algo resulte, parecer negativo, significa que la idea, debe de ser aniquilada, por completo, tenemos, la fuerza, de la resurrección, solamente es tiempo de, solamente es cuestión de, crucificar, el pensamiento, más bien crucificar, lo que, lo que, lo que por naturaleza, se opone, al bien, que puede, salir, de cualquier tipo, de idea, no hay idea mala, solamente hay, ideas, extraviadas, del amor, y la mente, de nuestro creador, así, de esta forma, nos vemos en la cruz, hacemos, el cambio, en que, a, crucificar, la carne, no estábamos pensando, en la forma apropiada, de cómo ejecutar, esta, esta idea, que no hay razón, porque, porque sea, no sea buena, no hay nada malo, porque nuestro creador, es bueno, y todo lo que creó, es perfecto, es muy bueno, solamente, debemos crucificar, la piel, a, esto, no es necesario, esto no es necesario, transformar la idea, resucitándole, dándole vida, perfecta, es decir, haciendo los ajustes, y las modificaciones, para que la idea, sea buena, así como, es bueno, el creador, resucitar, la idea, a un estado, que no puede ser, hecho corrupto, limpio, y puro, darle, propósito, significado, razón, a lo que, al contrario, es, es, es inservible, es inútil, ahora, las preguntas, que hagamos, tienen que estar, tienen que ser relativas, a la esfera de influencia, que podemos ver, en la estrella de David, que nos circula, el centro, es la palabra, debemos de estar, en el espíritu, el cual, es la palabra, el padre y el hijo, en espíritu, y en verdad, la fuerza de la trinidad, es el punto de reunión, el centro, el punto central, el cual no se, ve, en la estrella de David, es decir, la estrella de David, son seis puntos, pero en el medio, hay algo que conecta todo, y si la conexión es perfecta, la obra es perfecta, de hecho, otra forma, de explicar, la estrella de David, es, el trabajar, por seis días, y descansar, o, o santificar, el séptimo día, como día de reposo, para nosotros, es decir, cuando, existe algo, y ese algo, decide moverse adelante, tiene seis posibilidades, en donde se puede expresar, perfectamente, moviéndose, de un punto, de origen, a todas direcciones, posibles, a la misma, a la misma distancia, del centro, al movimiento, posible, hay seis diferentes, posiciones, a la cual, se puede mover, este ser, del punto de origen, en igual distancia, en una distancia común, o un balance perfecto, en relación al punto de origen, de donde el movimiento inició, disculpen otra vez, porque pues, me hace falta, las palabras, para expresarlo, pero, intentémoslo de nuevo, del centro, el punto de origen, el punto de reunión, el inicio, el principio, hay seis posiciones, en donde, si nos movemos, a una distancia, igual, a los seis lugares, o sea, como decirlo, disculpen, solamente seis posiciones, donde nos podemos, a la misma distancia, del punto original, y esto, exhausta, o finaliza, las posibilidades, de un movimiento, con perfecto balance, y equilibrio, cualquier otro punto, de que, el cual uno, piense poder moverse, va a distorsionar, o va a perder, la geometría, va a ser corrupto, el balance, del diseño, el cual resulta, de lo que al contrario, es un movimiento perfecto, a seis diferentes puntos, distintos, en los cuales, todos, en relación, de su punto respectivo, son de misma distancia, al centro, del cual, originó, el movimiento, donde inició, el, el progreso, al, al examinar, al examinar, todas las cosas, y ver, que la obra, es perfecta, el séptimo día, es un descanso, es una conexión, de puntos, en que, no hay trabajo, que hacer, porque todo movimiento, se ha exhaustado, lo único, que hay, es, una obra, perfeccionada, y una realización, de lo que se puso, en movimiento, en el inicio, y es la conexión, de todas cosas, al punto de origen, al motivo, a la razón, perfecta armonía, y, y, perfecto diseño, es decir, una perfecta creación, debemos reconocer, que nosotros, somos el punto, central, somos el punto, de origen, ahora si, de nosotros, viene una idea, pues vamos a, reunirnos, para esto, para aquí, ahora las preguntas, que hagamos, acerca de lo que, vayamos a intentar, llevar a cabo, deben de ser, en relación, como mencionamos, con, con, con el, propósito, de nuestro progreso, movimiento, y camino, hacia adelante, evitando dificultades, y, y presentando, a nosotros, solamente ventaja, oportunidad, y aprovecho, ahora, las preguntas, que hagamos, deben de ser, en esta, perspectiva, espacio, y tiempo, celestial, y, digo, cielo, o arriba y abajo, tierra, y cielo, enfrente y atrás, izquierda, derecha, negativo, positivo, el futuro, el presente, y el pasado, y todo, lo que abarca, estos pensamientos, en la esfera, de, del espacio, y el tiempo, con la intención, de que sea, por bien, que sea, una obra buena, ahora, por ejemplo, examinemos, la situación, de invitar, a un, a una persona, a un extranjero, una persona, no, Rastafari, al show de radio, radio disipulado, de la sociedad, León de la Trío de Judá, que es, a quienes, y, y, a quien, o quienes, y, y a quienes, va a beneficiar, y que es, lo que nos va, lo que nos va a proporcionar, que es, lo que, lo que vamos a ganar, que es, lo que va a, cambiar, a nuestro bien, que es, lo que nos va, a aventajar, cuando nos va a, aventajar, en donde nos va, a aventajar, en donde, eh, va a ayudar, por qué, debemos hacerlo, por qué, lo estamos haciendo, cómo, ha ayudado, antes, cómo nos va a ayudar, para el futuro, qué es, lo que, lo que se ha hecho, en tiempos anteriores, qué es, lo que hacemos hoy, qué es, lo que se va a hacer mañana, cómo se va a hacer mañana, dónde se va a hacer, en qué áreas, va a ayudar, a qué niveles, nos va, a aventajar, a quién va, va a ayudar, en qué forma, nos va a ayudar, o sea, todas estas preguntas, que tenemos, eh, al examinar las cosas, de un punto de vista, completo, qué es, la voluntad, de, del Padre en el cielo, cómo va a ser una, con nosotros en la tierra, qué se requiere, para lograr esto, qué tenemos, para lograrlo, qué es el propósito, el espíritu, la razón, que nos motiva, a querer hacer esto, son cosas, son preguntas, que debemos de examinar, antes de llevar a cabo, la obra, para asegurarnos, que no haya más que, triunfo, en lo que ponemos en práctica, ahora hay que, hay que pesar, nuestras, nuestra, en nuestra posición, quiénes somos, quiénes vamos a participar, qué es lo que, vamos a hacer, en qué forma, lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, por qué, lo vamos a hacer, podemos hacerlo, qué son nuestros, nuestros, qué es la, la esfera de influencia, que ejercemos, a quién va a afectar, cómo nos va a afectar, dónde nos va a afectar, a qué nivel nos va a afectar, cuándo nos va a afectar, cuánto nos va a costar, dónde nos va a costar, en qué áreas, nos va a costar, en qué forma, nos va a costar, cómo nos ha costado, en tiempos anteriores, cómo nos puede, afectar en el futuro, cómo nos ha afectado, en el pasado, cómo estamos afectados, en el presente, qué es la presión, qué es el peso, que cargamos, qué es el equilibrio, que buscamos, qué es el material, qué es el material, qué es el material, qué es el material que hace falta, viendo todo, viendo todo lo que, lo que se va a requerir, de lo que estamos contemplando, o meditando, poner en obra, ahora, sobre la cruz, podemos decidir, pues sabes qué, es una buena idea y todo, pero no tenemos los recursos, para ejecutar esta misión, porque nos vamos a adelantar, en querer poner, algo en práctica, que no tenemos, los recursos físicos, o materiales, para ejecutarlo, o tal vez, podamos lograrlo, pero nos va a dejar, en una posición, porque pues nos va, o la leche, para el bebé, o el equipo, para ejecutar esta misión, o sea, y si hay sacrificios, que vamos a hacer, y si los va a haber, valen la pena, qué vamos a ganar de esto, cómo nos va a ayudar, en qué nos va a aventajar, qué es el resultado de esto, ahora, hay resultado, qué es el, o sea, qué es el nivel del resultado, qué tanto, nos va a resultar, qué nos va a sobrar, qué nos va a faltar, y al, al poner esta, estas, o sea, al hacer este juicio, sobre la cruz, entonces podemos, eliminar, la carne, en este deseo, y otra vez al plano, vamos a, a, a meditar, la misma, idea, pero ahora, perfeccionarla, vamos a hacer los cambios, bueno, no tenemos dinero, para hacer esto, de esta forma, pero pues, bueno, qué tal si, qué tal si nos reunimos, pero debes de, 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 de requerir, de cada de nosotros, cada uno de nosotros, un, un, un viaje, a través de autobús, lo cual no estamos preparados, para, para lograr en este tiempo, no es, no es decir, que en el futuro, no nos podamos mejor preparar, para, para poder, eh, pues cumplir con, con ese pensamiento, pero por lo pronto, es mejor que, bueno, porque no hacemos una reunión, a través de, de este programa, en el internet, o porque no nos reunimos, de, de otra forma, o sea, porque no, o sea, hay, hay formas de corregir, lo que, no se debe de hacer, antes de su tiempo, al menos que nos, perjudiquemos nosotros mismos, y debes de avanzar, nos, nos lastimemos, que vamos a poner, en que vamos a poner, nuestras manos, a laborar, en que nos vamos a emplear, realmente va a ser, para el bien de nuestra gente, o, estamos siguiendo, ilusiones, ilusiones, si no nos podemos, reunir, en el punto de reunión, que ha testificado, su majestad imperial, que era el majestad, el celasi, a través de Cristo Jesús, que nos asegura, que va a ser un éxito, el reunirnos, solamente para alegar, debemos de ser uno, en corazón y en mente, estemos donde estemos, y debemos de, realmente poner, en juicio, lo que pensamos hacer, todo a su tiempo, ¿verdad? you know how, we write ex-tora, one copy from the other, you go to your father, you copy from him, he goes to the show, he put ex-tora, this opel copy. Gracias.